En este podcast encontrarás contenido gráfico y explícito no recomendado para menores de edad ni personas sensibles. Se recomienda discreción. Bienvenidos al segundo episodio de la primera temporada de este podcast Crónica Criminal de Distrito Criminal. Les habla Ana María, Anita para los amigos de la casa y el día de hoy estaremos hablando sobre la desaparición y posterior muerte de Sophie Luton. Para este caso estaremos viajando a Schiltenheim en Estrasburgo en la región de Alsacia, Francia. El 7 de septiembre de 2018, día de su cumpleaños, Sophie terminó su jornada en el hotel donde trabajaba de noche como recepcionista para pagar sus estudios. Sophie acababa de entrar al tercer año de economía y gestión en la Universidad de Estrasburgo. Esa mañana tenía una cita en Schiltenheim para ver un apartamento en alquiler ya que vivía con sus padres y como toda joven quería independizarse. Pero bueno, contextualicemos un poco. ¿Quién era Sophie Luton? Esta joven era la mayor de tres hermanos. Nacida en Francia era hija de una pareja de refugiados vietnamitas que emigraron a la región francesa hacía 25 años. Su padre, Tri Luton, trabajaba en una cadena de ensamblaje en la fábrica de Peugeot. Por su parte, su madre se encargaba de los quehaceres de la casa. Quienes la conocieron describen a Sophie como una joven muy tranquila, que siempre tuvo sus metas muy claras y quien tenía una relación muy funcional con toda su familia, pero en especial con su hermana. Además, para muchos de sus amigos y compañeros, Sophie es descrita como una joven modelo, un referente para los jóvenes de su edad. Así que ya conocemos un poco a la joven y ahora pasemos a los hechos de ese fatídico día. La mañana de su desaparición, Sophie tenía una cita con un supuesto propietario de un apartamento. Ella había respondido a un anuncio en la plataforma francesa Le Bon Coin, la más usada para este tipo de búsquedas. Y para ubicarlos un poco, en esta plataforma uno consigue absolutamente de todo, desde propiedades en alquiler, automóviles para comprar, hasta artículos de segunda mano. Así que Sophie salió en la madrugada de su trabajo y se dirigió hacia el lugar de la cita sola y a pie. Según las investigaciones, a las 8 y 2 de la mañana, Sophie le envió una foto a uno de sus mejores amigos en una calle en Schiltenheim. Y es a las 8 y 45 de la mañana que Sophie Le Temps desaparece completamente del mapa. Esto según la geolocalización de su celular. Con el paso de las horas, su familia se empieza a preocupar ya que no tienen ninguna noticia de Sophie. Esa noche, como era su cumpleaños, habían quedado de encontrarse en un restaurante para celebrar. No obstante, al caer la tarde, sus padres deciden dar alerta a la policía, ya que no era costumbre de Sophie desaparecerse de esa manera. Desafortunadamente, en este caso, la policía, como en muchos otros casos, le dicen a la familia que ella ya es mayor de edad, por lo que está en todo su derecho de desaparecer cuando se le antoje. Así que sin más remedio, su familia y amigos inician la búsqueda por sus propios medios y sin el apoyo de las autoridades. Como punto de partida, su hermana y su mejor amigo, Valentin, se dirigen hacia el hotel donde ella trabajaba para preguntar si, de pronto, alguien tiene noticias de Sophie. Sin embargo, nadie la ha visto desde que terminó su turno en horas de la mañana. Así que deciden ponerse manos a la obra con la búsqueda. Una de las primeras cosas que hacen es acudir a las redes sociales para buscar testigos o alguien que por casualidad haya visto por última vez a Sophie le temps. Por fortuna, la hermana de la joven tenía la clave de su computador y de sus redes sociales, por lo que le facilitó el acceso a toda la información de los últimos paraderos de Sophie. Primero, logra comprobar que Sophie tenía todas las intenciones de asistir esa noche a comer con su familia. Claro, era su cumpleaños. Segundo, al ingresar a su cuenta de la red social Snapchat desde el computador, logra ubicar el lugar exacto donde estuvo el celular de Sophie en el momento de su desaparición. Confirma entonces que la última vez que su celular estuvo encendido fue ese 7 de septiembre a las 8 y 45 de la mañana en una calle de Schiltenheim. Entretanto, dos mujeres, ambas estudiantes, responden en uno de los grupos de Facebook hechos para la búsqueda de Sophie. La primera mujer, a quien llamaremos Juana para proteger su identidad, dice que también estaba buscando apartamento en Schiltenheim y que vio un anuncio bastante llamativo en la misma plataforma. Acordó una cita con el supuesto propietario de un apartamento en ese mismo sector de la ciudad, pero al momento de la visita esperó una hora y el propietario nunca apareció. Aclara, sin embargo, que no fue sola. Su novio estaba con ella. Por otro lado, la segunda mujer, a quien llamaremos Camila, dice que también buscaba apartamento exactamente en el mismo sector de la ciudad. Sin embargo, dice que cuando hablaba por teléfono con el supuesto propietario, su comportamiento era bastante extraño y sospechoso. La curiosidad fue más fuerte que Camila y ella le siguió la corriente por algunos días para tratar de averiguar el porqué de su comportamiento. Camila cuenta que en las últimas interacciones telefónicas, el sujeto parecía obsesionado con ella hasta el punto de buscarla todos los días, así que Camila optó por bloquearlo por todos los medios posibles. Pero tanto el apartamento que iba a visitar Juana como el que iba a visitar Camila estaban ubicados casualmente en la misma calle en la que desapareció Sophie Luton. Así que su amigo Valentin y su hermana deciden ir a esta calle de Schiltenheim. Golpearon aproximadamente en 140 puertas de diferentes viviendas, de las cuales solo obtuvieron respuesta en 40. Y para desgracia de ellos absolutamente nadie identificó a Sophie. Finalmente, tres días después de que su familia reportara su desaparición, el lunes 10 de septiembre de 2018, la policía finalmente toma en serio la desaparición de esta joven. Un poco tarde, ¿no? En fin, pasemos ahora a la investigación oficial de este caso de desaparición. Inician entonces las investigaciones de manera oficial entrevistando a Juana y a Camila. Y no tardan en encontrar puntos en común con la desaparición de Sophie. Primero, la policía se percata de que en los tres casos el arrendatario tiene un perfil anónimo en la plataforma Le Bon Coin. Además de eso, los tres anuncios a los que respondieron las tres mujeres son bastante similares. Las ofertas son demasiado atractivas para ser ciertas. Es decir, apartamentos muy bien ubicados a unos precios muy bajos para el mercado. Luego, se dan cuenta no solo que es el mismo arrendatario quien publicó los tres anuncios, sino que abrió las cuentas en la plataforma con números de teléfonos prepagados. Es decir, líneas fantasma con nombres falsos. Pero gracias a la tecnología con la que ya contaba la policía en el 2018, fue posible triangular los tres números de teléfono y determinar quién había sido y dónde se ubicaba la persona propietaria de las tres líneas. Y es así como dan con Jean-Marc Reiser, un hombre de 58 años con un pasado judicial bastante cuestionable. Este hombre tenía en su prontuario una condena por violación que le costó 15 años de reclusión criminal. De hecho, había sido puesto en libertad en el 2010. Era, como llaman los expertos, un depredador sexual. Así que luego de algunas investigaciones, la policía se da cuenta de que Reiser no solo vive en la misma cuadra donde citaron a las mujeres y vieron por última vez a Sophie, sino que su apartamento además quedaba justo al frente del sitio exacto de donde citaban a las mujeres para ver los apartamentos. Según los investigadores, tal vez fue por eso que Reiser no cumplió la cita que tenía con Juana, ya que, desde su apartamento, vio que ella estaba acompañada. Y es así como después de un largo seguimiento por parte de las autoridades, el 15 de septiembre finalmente ubican a este hombre mientras conducía una camioneta a las orillas del río Rin. No obstante, al abrir el baúl del carro, no encuentran nada que lo relacione con Sophie directamente. Solo encuentran unas herramientas que dan a entender que venía de un bosque. Cuerdas, cuchillos y cúters. Lo que en algunos países de Latinoamérica llamamos bisturí. El hombre se salió por la tangente y argumentó que eran herramientas que él usaba para hacer reparaciones varias. El sospechoso es puesto en custodia policial y el 16 de septiembre del 2018 le hacen un primer interrogatorio en el cual es bastante evasivo y cuando le preguntan por Sophie, dice que no sabe de quién le están hablando. Manifiesta, además, que no tiene ni idea por qué lo están deteniendo y asegura que se están equivocando de sospechoso. Sin embargo, ese mismo día, los investigadores entran al apartamento de Reserre y se percatan de una particularidad. El apartamento está completamente impecable, es decir, demasiado limpio. El olor a lejía es evidente. Alguien se encargó de hacer una limpieza muy profunda y al revisar los baños se percatan de que desmontó los sifones y limpió hasta las tuberías. Pero todo este teatro no fue suficiente para borrar la huella, ya que el luminol reveló rastros de sangre en exceso en la bañera, el lavabo y todo el apartamento. Y luego de un sinnúmero de pruebas científicas, desafortunadamente se confirmó el hallazgo del ADN de Sophie Le Temps. Ya es un hecho entonces para los investigadores que la teoría de que el sospechoso tenía vista directa a los lugares donde citaba a las mujeres era correcta. Este lugar, su casa, quedaba en un último piso y tenía un balcón desde donde se veía toda la calle. El 17 de septiembre, los investigadores le notifican a la familia lo que encontraron en la casa del sospechoso. Aunque, desafortunadamente, en ese punto de la investigación todavía no se sabía nada de la ubicación de Sophie ni de su cuerpo. Pero el 18 de septiembre de ese mismo año va a ocurrir algo que le va a dar un vuelco 180 grados a este caso. Al ser este un caso tan mediático, los medios aprovechan para sacar a relucir un caso sin resolver de hacía 30 años, del cual Reiser era sospechoso. François Zuhoman tenía 23 años cuando desapareció en 1987. Trabajaba como vendedora de aspiradoras puerta a puerta y fue vista por última vez en el edificio donde vivía en ese entonces Jean-Marc Reiser. François Zuhoman había ido allí a prospectar clientes para su negocio. Pero cuando el sospechoso es cuestionado poco tiempo después de su desaparición, aseguró que no se acordaba de los horarios exactos en los cuales tuvo contacto con la víctima. Además, agregó que la vio escasos 15 minutos en su apartamento y luego ella siguió su camino. Cabe recordar que para 1987 aún no había pruebas de ADN ni se tomaba el luminol como prueba oficial para esclarecer casos. Así que esta investigación quedó en nada. En 1997, 10 años después de la desaparición de François, Jean-Marc Reiser es detenido por la policía en un retén de rutina. En ese momento llevaba con él un revólver con cuatro balas, un cuchillo, un cúter y cuerdas. Pero lo que más llamó la atención de las autoridades es que llevaba medicina para anestesiar y seis fotos de mujeres dormidas y desnudas. Y luego de un análisis detallado, los investigadores concluyen, por las poses de las mujeres, que éstas habían sido drogadas. Con respecto a estas mujeres, el sospechoso dice que son prostitutas y que no tiene ni idea cómo esas fotos llegaron a su poder. Sin embargo, los investigadores determinan que una de las mujeres retratadas tuvo una relación sentimental con el sospechoso. Pero lo grave es que cuando la entrevistan al respecto de la foto, ella dice que no se acuerda absolutamente de nada. Ni siquiera de cuándo, ni cómo, ni dónde esa foto fue tomada. Al ser llevado al cuartel de policía, descubren su relación con el caso de la desaparición de Françoise Hoffmann. A esto, además, se le suma una queja de una turista alemana en 1995, víctima de un intento de violación en Francia. Y como era de esperarse, Jean-Marc Réser niega toda implicación en este caso. En 2001, el sospechoso es llevado ante la Corte de Estrasburgo y es juzgado por el secuestro y asesinato de Françoise Hoffmann. Sin embargo, es declarado inocente y dejado en libertad por falta de pruebas, ya que el cuerpo de Françoise ni siquiera fue encontrado. En el 2003, una corte de Besançon lo declaró culpable de violación y lo condenó a 15 años de prisión por el abuso sexual de la turista alemana y de su expareja. Pero en 2010 fue puesto en libertad. Se inscribió en la Universidad de Estrasburgo para estudiar arte y se instaló en el apartamento en la calle donde más adelante citaría a sus víctimas, entre ellas Sophie Le Tant. Pero bueno, ¿quién es este hombre? ¿Quién es Jean-Marc Réser? Nacido en 1960 en un pequeño pueblo de Alsacia, vivió sus primeros años en una casa en el bosque junto a sus padres. Y desde allí, la naturaleza se volvió su escondite predilecto. Su padre trabajaba como guardabosques y era la cabeza de una familia disfuncional. Réser siempre fue testigo, en muchas ocasiones, de violencia conyugal sufridas por su madre. De hecho, se sabe que a los 14 años intentó asesinar a su papá con un hacha para defender a su mamá. Luego de este episodio tan traumático, cuenta su hermana que el pequeño Jean-Marc fue puesto en una familia de acogida. Era un niño que se caracterizaba por ser muy rebelde y no tolerar ningún tipo de autoridad, haciendo crisis y pataletas en todas las escuelas a las que asistió. Dicen quienes lo conocen que desde niño tuvo comportamientos erráticos y violentos, donde la víctima generalmente era una mujer. A lo largo de toda su vida, tuvo múltiples parejas y una hija con una de ellas. Más adelante, en el juicio por la desaparición de Sophie Léton, muchas de ellas declararían haber sufrido algún tipo de violencia por parte del sospechoso. Una de ellas, quien tuvo una relación de 5 años con Reiser, dijo haber sido amenazada por él con un cuchillo en una discusión conyugal. Y luego de la ruptura, éste se presentó en su trabajo con un revólver. Por su parte, otra de sus exparejas relató que cuando se mudó con él, fue toda una pesadilla. De hecho, una noche la golpeó y luego la llevó a la fuerza a la orilla de un lago en un bosque durante la noche. La razón de la tortura fue simplemente que él no estaba de acuerdo con que ella fuera a la piscina. Y luego de dos horas de insultos y malos tratos, la llevó al domicilio. Y durante la noche cambió las cerraduras para secuestrarla. La mujer finalmente sobrevivió gracias a que su hermano la rescató de las manos de Reiser. Se supo también que a otra de sus exparejas la amarró a un árbol para que no lo abandonara. Y como ellas tres, todas las exparejas interrogadas relataron el drama y el suplicio que vivieron mientras estuvieron en una relación amorosa con este hombre. Pero ellas no fueron las únicas. Sus colegas de trabajo testificaron que, en muchas ocasiones, se percataron de comportamientos violentos de este hombre en contra de diferentes mujeres. Una de ellas manifestó, incluso, que ella desde el principio tuvo la certeza de que el sospechoso tenía problemas de orden psiquiátrico. ¿Pero qué fue lo que pasó con Sofí? Nos vamos entonces con el desenlace de esta triste historia. Según los investigadores, estos fueron los hechos. El 7 de septiembre del 2018, los vecinos del apartamento donde vivía Jean-Marc Reiser no oyeron absolutamente nada. Según indican las investigaciones, el modus operandi del sospechoso era drogar y o anestesiar a sus víctimas antes de cometer sus fechorías. Es más, al investigar muy bien en su prontuario criminal, la policía descubre que tiene tres condenas por robo de productos anestésicos veterinarios. En un principio, el sospechoso niega todos los hechos, pero el 5 de octubre del 2018 se llevó a cabo la primera entrevista ante un juez de instrucción. A medida que avanza el proceso y se presentan las pruebas en su contra, Reiser empieza a ceder poco a poco y a aceptar que, de hecho, él sí tuvo contacto con Sofí la mañana de los hechos. Según él, hasta ese día nunca se había cruzado con Sofí. Luego dice que ella tenía una mano ensangrentada y le pidió ayuda. Él, muy amablemente, le propuso subir a su apartamento para ayudarla a curar. Según indica el hombre, una vez hecha la curación en el baño, ella salió de su apartamento aún con vida y él se quedó limpiando el baño. Sin embargo, el 28 de marzo del 2019 salen a la luz datos que cambiarían completamente el curso de la investigación. Rastros de sangre de Sofí Luton son encontrados en una sierra encontrada en el depósito del sospechoso. Unos meses después, en mayo, se reveló además que se encontró sangre de Sofí Luton en los zapatos de Jean-Marc Reiser. Y aún así, con todas las pruebas en su contra, como muchos criminales, él seguía sosteniendo su versión. Durante más de un año, anónimos y voluntarios de Estrasburgo y las ciudades de alrededor armaron brigadas de búsqueda para intentar encontrar algún rastro del cuerpo de Sofí Luton. Sin embargo, había una familia que esperaba con todas sus fuerzas que no fuera solo uno, sino dos los cuerpos encontrados. La familia de Françoise Hoffman. Finalmente, el 23 de octubre de 2019, un año y dos meses aproximadamente después de la desaparición de Sofí Luton, una familia que recogía champiñones encuentra restos humanos en un bosque de Rosheim. Eran los restos de Sofí. Desafortunadamente, contrario a lo que se tenía entendido, este terreno a unos 40 kilómetros de Estrasburgo no había sido recorrido en su totalidad por los organismos de búsqueda. El 19 de enero del 2021, el sospechoso por la desaparición y posterior asesinato de Sofí Luton, Jean-Marc Reiser, reconoce por fin la implicación en los hechos. Empero se niega a aceptar que haya habido algún grado de premeditación en el acto. Según él, Sofí fue a visitar el apartamento que él había puesto en arriendo, hecho que hasta el momento había negado. Luego de estar en el inmueble, él trató de seducir a la joven de una manera un poco agresiva. Ella lo rechazó de inmediato, acto que desagradó al sospechoso hasta el punto de golpearla violentamente, sin intención, claro está. Según él, los golpes fueron tan fuertes que fueron suficientes para causarle la muerte a Sofí. Luego, el sospechoso confiesa haber desmembrado el cuerpo para poder transportarlo más fácilmente. Según su abogado, él, abro comillas, reconoce no haber tenido una intención de homicidio, ni mucho menos premeditación y asesinato. Él reconoce violencia voluntaria que llevaron al deceso de Sofí Luton sin intención de matarla. Cierro comillas. Finalmente, Jean-Marc Reuser es puesto a disposición de las autoridades y se le imputan los cargos de asesinato, secuestro y reclusión forzosa. Les recuerdo, mis queridos y mis queridas, que estos son cargos en francés, así que esa es la traducción literal. Finalmente, el 5 de julio del 2022, Jean-Marc Reuser es condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional luego de 22 años. No obstante, su abogado en ese momento confirmó que su cliente apelaría a la sentencia, ya que desde el principio y hasta el final negó la premeditación. Pero como en esta vida la justicia tarda, pero llega el 29 de junio de este año 2023, su pena fue confirmada. Recordemos que en primera instancia había sido condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional luego de 22 años en prisión, pues una corte de la región del Alto Rhin confirmó esta sentencia. Recordemos que esta es la pena máxima posible en Francia para este tipo de delitos. Y para quienes no sabían, en Francia efectivamente existe la, entre comillas, cadena perpetua. Y digo entre comillas porque es casi imposible que un recluso pase más de 20 años tras las rejas. Así lo dictan las leyes francesas. Así que queridos oyentes, hasta aquí llegamos con el caso de Sophie Leuton, su trágica desaparición y posterior homicidio. Les recuerdo que por cuestiones legales siempre hay un principio de presunción de inocencia, por lo cual me refiero siempre a en este caso Jean-Marc Reiser como el sospechoso. Pues bien, mi querido oyente, si llegaste hasta este punto de este episodio, te agradezco muchísimo quedarte conmigo, te agradezco tu tiempo y tu atención. Espero que me sigas acompañando en los próximos episodios y temporadas de Crónica Criminal, el podcast de Distrito Criminal. Aprovecho para recordarte que también me puedes seguir en otras redes como TikTok y YouTube, donde me encuentras como Distrito Criminal y en Instagram como Distrito Punto Criminal. De nuevo, muchísimas gracias por acompañarme en este episodio y como siempre, nos vemos en el próximo caso.